Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Balance Operacional de la Semana. Enmarcados en el Plan Ayacucho, este es el Balance Operacional de la Semana. Iniciamos reportando un duro golpe a la disidencia de alias Iván Mordisco, donde fueron neutralizados al menos 15 presuntos integrantes de esta estructura criminal en el Departamento del Cauca. Brigadier General Giovanni Valencia Hurtado, Comandante de Tercera División. En el occidente del Departamento del Cauca, en las últimas horas, se produjo un nuevo golpe contra las disidencias de las FARC en esta zona del país. Esta operación, desarrollada en zona rural del municipio de Timbiquí, permitió neutralizar a tres integrantes de la estructura residual Rafael Aguilera, capturar a uno más herido e incautar nueve fusiles. A través de labores de inteligencia militar, se ha conocido que más integrantes de esta estructura habrían presuntamente muerto en los combates registrados. Capturado en flagrancia, presunto integrante del ELN en Ocaña, en Norte de Santander. Brigadier General Giovanni Rodríguez León, Comandante de la Segunda División. A través de actividades de inteligencia, se logra en un puesto de control, detener dos vehículos y la captura en flagrancia de un sujeto, quienes movilizaban importante material de explosivos y de municiones. Podemos destacar entre ellos, media tonelada de R1. Soldados se anticipan y neutralizan acción terrorista en Mapiripán, en el departamento del Meta. Teniente Cornel Wilmer Enrique Giraldo Galván, Comandante del Batallón de Infantería Número 21 Vargas. La más reciente neutralización y acción terrorista se dio en la base militar de El Tigre, ubicada en el corregimiento de Puerto Alvira, donde presuntos integrantes del Frente 44 Antonio Ricaute, instalaron cuatro sistemas de lanzamiento artesanal de artefactos explosivos improvisados. Estos fueron identificados gracias al trabajo de la inteligencia militar y a la rápida respuesta de las tropas ante la alerta generada, logrando frustrar la intención del enemigo. Ejército Nacional desarticula la banda delincuencial Los Arcos, quien estaría al servicio criminal del ELN en el departamento de Nariño. Coronel John Edward Guerra Manso, Comandante XXIII Brigada. El Grupo Gaulo Nariño y el Ejército Nacional logran la captura de ocho sujetos quienes al parecer serían integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizada, los del Arco, y con ello la desarticulación de este grupo al margen de la ley, en las inmediaciones de la vereda del Arco, municipio de Mayama, Piedra Ancha, departamento de Nariño. En combates, tropas del Ejército Nacional neutralizaron a dos integrantes del ELN en el sur del Cauca, Brigadier General Giovanni Valencia Hurtado, Comandante Tercera División. Tropas de la Brigada 29, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, neutralizaron a dos integrantes del Frente Manuel Vázquez Castaño del ELN. Estas acciones ofensivas llevadas a cabo por el Batallón de Alta Montaña Número 4 permitieron ubicar a esta estructura con la cual se habían venido registrando combates desde el pasado domingo en la zona rural comprendida entre los municipios de La Vega y Bolívar. Soldados del Ejército Nacional destruyeron tres minas antipersonal abandonadas en una escuela de Policarpa, en Nariño. Coronel John Edward Guerra Manso, Comandante XXIII Brigada. El Ejército Nacional neutralizó tres minas antipersonales en el corregimiento elegido municipio de Policarpa. En atención a la alerta realizada por la comunidad acerca de tres presuntos artefactos explosivos abandonados dentro de un chaleco a pocos metros de la institución educativa agropecuaria elegido. Y en una rápida reacción, los soldados del grupo de explosivos y demoliciones EXDE se desplazaron hasta el sector y cumpliendo con los protocolos de seguridad, destruyeron los artefactos que ponían en peligro a más de 200 estudiantes, docentes y habitantes del corregimiento. Para más información, visita nuestras redes sociales arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.